Hola a todos. Aquí va otro fin de semana emocionante con todas las últimas noticias frescas. No se olviden de suscribirse y darle like para no perderse nada. Hoy les traigo noticias sobre la situación de Independiente y su búsqueda de refuerzos. ¿Quién iba a decir que la búsqueda de Fernando Sanpedri iba a ser tan complicada? Ricardo Silinski, nuestro incansable entrenador, lamenta profundamente no haber renunciado a este fichaje. El deseo de traer a Sanpedri a Independiente ha sido una verdadera prueba de paciencia y determinación. Aunque ya nos hemos asegurado algunas incorporaciones prometedoras, como Federico Mancuello, Mauricio Isla, Felipe Aguilar y Alexis Canelo, el objetivo principal sigue siendo Sanpedri. Sus actuaciones cruciales en la Universidad Católica hacen que su adquisición sea una tarea ardua, ya que la directiva del club chileno no parece dispuesta a cederlo fácilmente. Sin embargo, las esperanzas no están perdidas. Silinski está decidido a convencer a la directiva para que acelere las negociaciones, incluso a pesar de los obstáculos. Será un desafío, pero quien sabe, tal vez finalmente veamos a Sanpedri vistiendo los colores de Independiente. Deja tu opinión en los comentarios y compartí tus expectativas. Juntos, podemos esperar que esta adquisición se haga realidad.